Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Bueno, yo quería empezar haciendo referencia un poco a los efectos Hace tres años creo que llevamos ese programa, ¿verdad? Sí, sí, sí De 18, en 18 comenzamos poesía más poesía y este un poquito después, ¿no? Seis meses o así después, o sea que hay Tres años, es decir, que dentro de poco podemos cumplir más Bueno, para decir que esa idea que nos lanzó así Menaza y que a nosotras nos gustó Y que hemos mantenido durante todo ese tiempo Pues está teniendo sus efectos en la realidad Es decir, que tertulia siempre había Pero ahora hay mucho más mujeres que se reúnen para conversar Las hemos pillado, las hemos pillado en las redes Que se reúnen, ¿no? De todas categorías Y no tan numerosas como nosotras, hay que decirlo Pero se reúnen para ir conversando Y que cada una tenga un espacio para poder hablar Y contar un poco su visión sobre la vida que estamos llevando Digamos, ¿no? Cómo hacer frente a lo que pasa Lo que pasa en ese mundo Y aprendiendo poco a poco a ver en qué mundo vivimos Bueno, incluso en la política, ¿no? Me parece que en Barcelona, ¿no? Va a haber una reunión de diferentes dirigentes políticas mujeres, ¿no? Sí, ya la hubo Ah, ya la hubo Con Ana Colau, la vicepresidenta y tres más Sí, bueno, pero que yo hablaba, ¿no? Porque ahí donde fue Virginia, ahí el otro día Para hablar sobre que solamente había mujeres, ¿no? No, había, en la mesa redonda éramos cuatro mujeres y un hombre Pero digo que tarturias son algo que es muy específico de España, ¿no? Las tarturias es algo muy habitual Lo que es menos habitual es que sean mujeres que se reúnan para hablar ¿No? Y que se mantengan en el tiempo Sí No, que no, 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 no tenemos golpes No, esto no es común Dice que las mujeres nos sacamos los pelos y eso y que no nos aguantamos Por eso, por eso Claro, mujeres, mujeres Mentira, mentira Qué bonito es Nosotros solo nos hemos puesto en habitaciones diferentes Por evitar, por evitar Y aquí vas a decir que no somos mujeres, somos soldados No, hay mujeres Tiene su toque la femineidad Sí, somos soldados ¿Cuál es el toque, Olga? ¿Cuál es el toque? El toque es eso ¿De lo femenino? Sí Y en principio somos distintas que los hombres Y en nuestras conversaciones también es importante hablar de las diferencias ¿No? Entonces, pues pienso que el toque femenino Que a veces se dice lo femenino, la mujer, la poesía ¿No? Tiene, no sé, otra sensibilidad y otra manera de ver la realidad Que el hombre Porque quizás estaba recordando ese poema O un escrito de amenaza, ¿no? Cuando hace referencia y dice Si la mujer pudiese hablar en su casa abiertamente Sin querer quedar bien Sin querer, ¿no? Sin querer nada Sin hablar Porque poder escucharse también decir en su familia En el trabajo Que eso sería el principio de una revolución Que él lo plantea así Es decir, la libertad Que quizás nosotras también aquí estamos ejerciendo Esa posibilidad, ¿no? Claro Poder hablar porque también aquí nosotras somos diferentes Eso también que vamos aceptando Que cada una de nosotras somos distintas Que dice una frase diferente Que además eso no es un ataque para otras Sino que es como una conexión entre frases Que las mujeres O sea, que al hablar un grupo de mujeres También se va produciendo un discurso Femenino Pero aceptando esas diferencias Que también son entre nosotras Me parece que esa cuestión es muy importante Escuchar al otro Yo me di cuenta en esa mesa redonda Que tú mencionabas, Clemons Que escuchar al otro Qué diferentes, ¿no? Qué diferentes Nosotros Qué diferentes discursos Pero cómo también ese discurso nuestro Hace que Es como un imán Es como una atracción O es la transmisión Porque también El otro programa que tenemos De los tangos Han sido copiados En otros países Yo he visto ¿No? El tango hoy En un programa de radio De Argentina ¿No? Que, bueno Poetas Se reunieron Para leer a los poetas del tango Es decir Que se transmite Uno lanza Una idea Y la idea Recorre el mundo Después, ¿no? Se va transmitiendo Nadie dice nada Nadie dice nada Pero se transmite A mí eso Me llena de alegría, ¿no? Sí, total Había un grupo Un grupo de flamenco Que vi Que vi antes de ayer Algo así Por las redes Y era Poesía Flamenco Un ángel gitano Decía El ángel Así Tal cual, ¿eh? En otros espectáculos Que se están produciendo Que están tomando Virginia Te están clonando Exactamente Es como Como clonaciones ¿No? Es el propietario Una vez que uno Lanza la idea La palabra Y es lo que siente No hay propiedad privada La que clona Es la palabra ¿No? Va produciendo Como proyectos O No sé O las producciones En sí mismas Son las que Van produciendo Es largar un significante Y al significante ¿Quién lo alcanza? ¿Quién lo agarra? ¿Quién lo alcanza? Nada Echa a rodar Somos portadores De los significantes Somos portadores De los significantes Una palabra, ¿no? O que nos toma La palabra A ver quién Es como que alguien Abre una puerta Y ya van entrando Otros detrás, ¿no? El grupo cero Va abriendo puertas Y van entrando otros, ¿no? Bueno Y ahí se va Armando Puliendo la idea, ¿no? Ahí se va Generando la idea Entre otros Digamos que no existe La propiedad privada Y una vez que uno publica Ya es del mundo todo Bonito, ¿no? Qué manera de producir Porque no es reproducir Sino es producir cosas nuevas Porque ya cada otro Es diferente Menaza decía Dice Si no sabes escribir poesía Si no te sale un poema No te preocupes Coges un poema De un gran poeta Y le pones tu nombre Y ese día Tienes un poema Para ti Para ligar Sí Eso Uy, eso se usa mucho Lo que pasa Que siempre usan Los mismos poemas Son poco originales Hay muchos poemas de amor Busquen, busquen Que con las producciones Psicoanalíticas, ¿no? De la mujer del siglo XXI O el libro que publicamos Micrófono, ponete Está mirando El micrófono Que también me venía a la cabeza Varias veces esta semana El libro La mujer del siglo XXI Este que publicamos Hace diez años ya O así, ¿no? Pero que también Ha puesto su granito de arena Esa aproximación psicoanalítica Y ya está alargada Esa polémica Sobre el lado femenino, ¿no? Ahora hay que esperar A ver cómo Cómo resuelven Cómo se equivocan Cómo vuelven ¿No? Claro Se inició el camino Es importante Es importante Eso de la equivocación Que dices, ¿no? Porque también ellos Como que van Como por ensayo y error Ya tienen eso Pero van por ensayo y error Y se van acercando Por ensayo y error Pero se van acercando Es muy interesante Claro, hay que dejar ahora El aprendizaje O las transformaciones Que se vayan produciendo Y seguir haciendo cosas Y seguir haciendo, claro No vamos a vivir de las rentas Claro, ¿no? Como de avanzadilla Ir de avanzada No, y lo que permanece En el tiempo Es lo que perdura Y puede, puede Haber algún cambio, ¿no? En la sociedad Pero es un camino largo Cada vez la escritura ¿No? Lo que va perdurando Lo que es Ahora mismo Que están quejándose Los médicos Y de la falta De atención A su salud mental ¿No? Bueno, no sé Qué iba a decir Perdón Bueno, yo he visto Que los médicos Hicieron una Una manifestación En la Puerta del Sol Aquí en Madrid Para decir que Ayuso Había reducido El presupuesto De la salud De una manera drástica Y están ahí En Puerta del Sol Manifestando Y hay varias manifestaciones Porque también está La de los De tráfico ¿No? Que hace cinco meses Que no cobran Que el ayuntamiento Es impresionante Pasan cosas Y la gente La gente hace cola Para ser funcionario Y la jubilación Está totalmente Sometida Es como una capa De De Caca Pues Está ahora En los ojos ¿No? Es Es fuerte Es fuerte Sí Como Está todo Bueno Pero por lo menos Empezó a hablar De la salud mental Porque antes Ni se hablaba ¿No? Por lo menos Se inició Se inició el camino Ahora vamos a ver Cómo A dónde vamos A parar ¿No? Sí Pero claro Lo que decían ahí En el artículo ese Que mandó Elena Que ha salido Que salió En el país ¿No? Se dice Cómo la gente De bajos recursos Directamente Las que va A la seguridad social ¿No? Y no puede pagarse Un tratamiento Profesional Pues entonces Son los que acaban Medicados Dicen Son los que más Acaban medicados Con psicofármacos Ah sí Sí Claro Claro Entonces al final Parece ser que están Medicando A la gente De bajos recursos A la gente Pero están medicando A todo el mundo Hasta los psicólogos Se medican Hasta los psicólogos Que introducen El opio Para mantener Al pueblo dormido ¿No? Es menos peligroso Y de todas maneras Recordemos Que el colectivo De psicólogos Está reclamando Que le dejen Recetar medicamentos A los pacientes No Si todos son brazos Armados De la industria Farmacéutica Está extendiendo Sus redes Hasta el Ya hasta el Usuario final Que le están metiendo La píldora A la boca Así O sea ¿Por qué no inventan La píldora De la felicidad? Ya se inventó Ya decían Había el Prozat Me parece que era La vendían Como en la píldora De la felicidad ¿Cuál era? El Prozat Que decían Que en Estados Unidos Se puso muy de moda Y ha generado Un montón De enfermos mentales Y de drogodependencia De la Es la Es la Aniquilación La aniquilación Absoluta Del deseo La aniquilación De lo femenino ¿No ves? Con químicos Qué barbaridad Es un ataque Pero Además Al desarrollo De la humanidad Pero también Un ataque Porque no saben Al fin y al cabo Manejar Realmente Los síntomas psíquicos ¿No? Porque la psicología Se queda de una manera Muy superficial Habla de la conciencia Y la psiquiatría Es Es a nivel biológico No No entienden El psicoanálisis Habla del centro De la cuestión El sexo Sexo Claro Porque Divina portería Es un ataque a la conciencia Lo que hacen realmente Si los dejan grog ¿No oís? O sea Es que no Ni siquiera puede percibir No sé A mí me dijeron Que ayer Virginia Cuando entró A la sala De la tertulia Divina porquería Virginia Ayer cuando llegaste Han llegado A mis oídos No lo puedes decir Elena No lo escuchas No lo escuchas ¿Qué? 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 Ahora, ahora Ahora entra Hay cosas que se pueden Ahora, ahora Ya pasó Digo que hay cosas Que hay falacias En nuestra sociedad Porque Cuando hablaban del sexo A mí se me veía Venía a la mente No digas, no digas, no digas No digas No, si es una enfermedad También A mí me parece que es una enfermedad Digo el cambio de sexo De De hombre De hombre a mujer Bastante enfermo No la medicina ¿No? ¿No? Después le dicen que tiene que hacer ¿Qué? De hígado que las gotitas para el hígado Facturan más Es así Es para facturar Entonces hay un desvío ahí ¿No? Hay una cosa nefasta Y en lo de cambio de sexo Por ejemplo Antes Bueno Me voy a nombrar una actriz famosa ¿No? Que era Angelina Jolie Con su hija Ah Tenía una apariencia de chico Y ahora resulta que a los años Dice que se ha dado cuenta Como que estaba descubriendo La enfermedad Y era viste de chica Entonces Ahí se ve Por ejemplo Que hay que pasar Mira Esa es la mamá Es que se ve Que es como El papá está ocupando Me parece a Brad Pitt Y es igual ¿No? El puesto de papá con la mamá Es una cosa herídica Y lo quieren operar En vez de operar En vez de psicoanalizarse un poco Quieren Hacer de la niña un niño Es que es así Claro Y además después van a decir Que el psicoanálisis es caro ¿No? Y se van a meter En una operación cirúrgica Y todos los trastornos Que eso va a causionar Que va a dejar de trabajar Todo para no saber Todo para no saber La gente El verdadero miedo Que tienes a conocerse Es un miedo Es un miedo Un pánico Claro Pero Macho Si nosotras Si nosotras Como psicoanalistas Les ayudamos un poquito Van a ver Que es Un camino de rosas Habla más alto No te escucho No se escucha Elena Camino de rosas Elena decía Que con la ayuda Del psicoanálisis Es todo mucho más fácil Aunque no menos complicado Pero No pero complicado No es psicoanalizarse Se aprende a vivir ¿No? Se aprende a hablar No es complicado Es interesante ¿No? Porque Lo que dice Olga ¿No? Porque eso es una Una materia pendiente No nos han enseñado A vivir ¿No? Bueno No nos han enseñado A casi nada Pero a trabajar Es lo que más Nos enseñan A vivir así Lo que pasa Que Es una vida Muy reducida Bueno que Es una vida Solo Una Solo una manera La que ellos dicen Que es la correcta La racional Las ¿No? Que están las sociedades Es ese Y no Pero es que hay Muchas Bueno Hay un principio Hay un principio Porque yo me pregunto ¿Por qué tanta resistencia Al psicoanálisis? ¿No? Porque es condición Del aparato La resistencia Está en el aparato Sí Pero vos sabés Que también la teoría Dice que cada vez Que te acercás más Al núcleo de la verdad Hay mayor resistencia Así que esto Nos hace pensar Que tanta resistencia Contra el psicoanálisis Es porque Hay una verdad En el juego Claro ¿No? Y cada vez Que se acercan más Mayor resistencia Y eso lo tenemos Que comprender También ¿No? ¿Por qué tanta resistencia Al psicoanálisis? ¿Por qué no nos dejan Entrar Ni en los hospitales Pum Bueno En este país ¿No? Tampoco lo son ¿No? Yo que sé Hay muchas Hay muchos medicamentos Que se están usando Actualmente Para curar Cuando parece Que muchos medicamentos Alopáticos Se hacen Para que enfermes Porque Para que te hagas Crónico ¿No? Tratando Los Los síntomas Superficiales Sin Sin Investigar La enfermedad Yo creo que Ahí ¿No? Que a mí Me Me dijo La médica El otro día Que Los laboratorios Farmacéuticos Habían Fabricado Un medicamento Contra La 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 Hiperiteroidismo No sé Que era fenomenal Que curaba Fenomenal Lo han quitado Ya no lo fabrican más Era como un medicamento Error Había conseguido curar Entonces lo Lo quitan Del mercado Porque no interesa Error Cura No Cronicidad Así Han llenado Manicomios De locos ¿No? Volviendo A los crónicos Cuando Se ve Un brote Psicótico Se levanta En 15 días Con Psicoanálisis Todos los días Y sale Indemne Acá no Lo metían En la cronicidad Le daban En el estroyoc Le mataban Medio seso Porque destruyen Las células De Lo siguen haciendo Lo siguen haciendo Bueno Para lo crónico ¿Para qué? Para continuar Con el negocio De los fármacos Y esto es Una verdad Irrebatible Le pasó La familia Se quitaba Un molesto Me está dando Un poco de miedo Lo digo ¿Sabes lo que decimos? Que a mí Me está dando miedo También eso Porque ahora He quedado Con el tango Tenemos una cita Pues vamos Al tango Yo Un programa Que nos continúa Acompaña En la programación De grupos Cero Televisión Así que seguimos En ellas Conversaciones diversas La próxima semana Y os dejamos Con ese programa Tan especial Y tan innovador Que lleva El tango Hasta sus pantallas Muy bien Un abrazo A todas Un abrazo A todas Y seguimos Y a todos Y seguimos El próximo día Adiós 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 Adiós